Ha recibido una nueva actualización que lo prepara justamente para un fin de semana largo allá en Estados Unidos donde Niantic, la compañía creadora de Pokémon GO, espera que la llama del amor por esta aplicación se vuelva a encender. Para conseguirlo la empresa trae novedades en la aplicación. Por un lado, gracias a la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, toda esta semana y hasta el 30 de noviembre se van a recibir el doble de puntos de experiencia y además los usuarios van a poder aumentar el poder de combate con mayor facilidad. Y por otro lado, Niantic está trayendo un nuevo Pokémon al juego. Se trata de Ditto, a quien podrán conseguir en sus cacerías durante estos días. Pero probablemente una de las novedades más importantes es la llegada de un sistema de seguimiento de Pokémon que les va a permitir conocer exactamente dónde pueden encontrarlo. La propia empresa está incluyendo una fórmula para ayudar a rastrear los Pokémon, así que cuando comprueben la lista de criaturas cercanas, van a poder ver que las Poképaradas están cerca de ellos. Si tocan encima del Pokémon, le va a salir la huella desde esa Poképarada hasta la criatura que quieren atrapar y bueno, con la aplicación abierta en su teléfono móvil van a poder rastrearlo hasta darle cacería. Novedades que quieren que esta aplicación de Nintendo y Niantic retome fuerza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.